La tierra en Belchite es de yesos, arcillas, calizas y margas. También de hoces y barrancos entre Belchite y Almonacid de la Cuba. El agua tenaz y paciente vence una vez más la dureza de la piedra, esculpida desde el principio de los tiempos. Belchite, despojado de sí mismo. Tiempo desolado, detenido tras la guerra. Memoria atrapada en las ruinas, heridas de silencio, la locura del odio. Memoria atrapada en las ruinas, heridas de silencio, la locura del odio. Permanente gemido en la memoria. Profunda reflexión. Tras la guerra y tomando el relevo del pueblo devastado, nació Belchite, el pueblo nuevo, actual capital de la comarca y cuna de los olivares más extensos de la región. Emplazado sobre el yacimiento iberorromano de la antigua Belia, el santuario de la Virgen del Pueyo eleva al cielo su torre mudéjar, que contempla con orgullo a este Belchite renacido. En 1746 nace en Fuendetodos uno de los más grandes artistas de todos los tiempos, Francisco de Goya y Lucientes, figura universal y padre de la pintura moderna. Paleta magistral que muestra con un trazo vigoroso y expresivo al hombre en cuerpo y alma. El universo de sus delirios, sus sentimientos, su gloria y su miseria. Su profundo conocimiento de la sociedad en la que vivió le llevó a describir con ojo crítico y certero los vicios y debilidades de la España decadente de su época. Gritó, sobre lienzo, los horrores de una guerra que le conmovió y firmó el más feroz alegato jamás escrito contra la violencia, en unas obras que serán la mayor aportación de la pintura española al arte europeo del siglo XIX. Encerrado en sí mismo, sumergido en un mundo expresivo y surreal, Goya creó unas obras que serán precursoras de las tendencias pictóricas posteriores. El genio murió en Burdeos en 1828, pero su obra, fascinante e inmortal, ha conseguido que ningún aragonés pueda dejar de evocarlo al recordar su tierra. Fuen de todos, muestra el Museo Casa del Pintor, así como su escuela-taller de grabados. Campo de Belchite, tierra de rasgos imposibles y remotos entre la realidad y la ficción, de sensibilidad, tradición y vida pausada. de genialidad y locura, de historia amarga y doliente. Una tierra hermosa y rotunda, de pueblos que hablan del ayer y gentes que construyen el presente.